Vale, les tengo un reto. Si quieren que en este canal se suba Fall Guys, cada video que suba tiene que llegar arriba de 10.000 likes. Así me daré cuenta de que todo el mundo desea ver esto. Y te invito también que te suscribas si eres nuevo. Ay, por cierto chicos, nadie me había dicho que en Fall Guys había hackers. El día de hoy junté a varios suscriptores para jugar Fall Guys totalmente gratis. En este momento. Vale, tenemos mi skin de Ezio, pero podemos ponernos otra skin, la que quieran, eh. Tengo un bebito fiu-fiu, que está bastante guapo, bastante chulo. También tenemos por acá un dragón, un casco muy normal, un cocodrilo. Yo creo que me voy a poner a mi Godzilla, Meca-Godzilla. Voy a poner a Coxilla. Aquí está. Tenemos a Coxilla, ahora sí podemos jugar. Empieza la primera partida, chicos. Este mapa me lo sé de memoria, realmente. Yo nací sabiendo jugar esto, ¿sabes? Antes de que saliera yo ya sabía hacerlo. Qué raro, ¿no? Que antes de que saliera un juego ya lo sabía jugar. Dos vueltas, circuito. Circuito. Estoy aquí en medio y le vamos a dar fuego. En tres, dos, uno. ¡Suerte a todos! ¡Vámonos! No empujen, no empujen, no empujen. Me lleva el diablo. ¡Vámonos! ¡Corran, chicos, corran! ¡Vamos! Esquivamos. Como todos los panifrescos. La gente se está cayendo, la gente se está empujando. La gente no sabe jugarlo. La gente lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. No hace falta saltar aquí. Voy por la izquierda, más rápido. Pasamos por acá. Vamos muy bien. Mantenemos ahí el filo. Nos resgulamos un poco porque la gente es amontona. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y segunda vuelta ahora mismo. Creo que clasifico, ¿eh? Creo que sí me da para clasificar esto. Pasamos por aquí. ¿Vieron? Más sencillo que cualquier cosa, chicos. ¿Lo vieron? Así que vamos rápido. Y ya pasamos. Clasificamos. ¡Papi! ¡Lo llevamos en la sangre! ¡Hay una bala! ¡Hay una maldita bala aquí! ¡All G, hermano! ¡All G! Ese bato es bueno, ¿eh? Vale, me he hecho para atrás. Vale, vale, vale. Se rompió aquí, se rompió aquí. Vámonos, vámonos. ¡Oh, shit! ¿Y esto? No me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba esto. Esto es nuevo, ¿eh? Esto no estaba antes. Igual en esta que no clasifico, ¿eh? Puse que en esta no clasifique tanto. Ok, esto estaba más difícil de lo que creí. No sabía que ahora se movía así, ¿eh? Te lo juro. Igual en lo clasifico en esta, amigos. Igual ya se fue en el chat de esta, ¿eh? Igual ya se fue en el chat de esta. Nunca se sabe. ¡No! Por irme muy atrás. La vida es triste. La vida no me quiere. Me odia. No importa qué juego esté jugando. La vida siempre me trata igual. A ver, aquí ya respectivamos, chicos. ¿Dónde están los nombres? Y... Ah, aquí está. Iker Perdición. Ah, es la bala, ¿verdad? Vamos a ver la bala, chicos. Mira nada más. Mira nada más la bala, güey. Mira nada más la bala. Mira qué descaro. Hijo de eso. Se está pasando el Minecraft, ¿eh? Ya está en el Eder. Ya buscó Obsidiana. Jueador profesional de este pana. Parece que no. Parece que lo estoy haciendo mal. Pero realmente es que el juego no detecta lo épico que es esto. ¿Qué está pasando? Un maestro del... Del Falga. ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Qué pasó? Míralo. Uh, para atrás. Ya está llegando a la meta, ¿eh? ¡Fum! Y llegó. Es un gran de la bala, ¿eh? Literalmente es una bala enorme. Tenemos de aquí a Blue X que no saben ni dónde está. Yo creo que piensan que se tienen que construir o algo así. Pero ahí va dándolo todo. Lento pero seguro también, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Fum! Retrocede. ¡Fum! Y cayó. Vale, es que... A ver, en esta vida no todo se puede ganar, ¿no? Vale, vamos a ver a José Karls. Y empieza esto. Caminando lento pero seguro, ¿eh? Ahí esquivando balas. Esquivando balas y bolas, ¿no? Las bolas al parecer también rompen lo que viene siendo el suelo. Voy a tener cuidado de no caer. La bala está tranquila. Mira la bala que... ¡Qué descaro! No se mueve la bala. Todo el mundo va a caerse y yo aquí tranquilito. La bala está ahí saltando un poco. ¡Ha caído! Y que lo está haciendo genial. Y que eres un maestro. ¿Cómo se llama el otro? KFC21. Bueno, yo le voy a la bala, la neta. La bala ahí tranquilamente, caminando. Mira lo nada más que descaro ahí diciendo soy el mejor. No me toquen. Y el otro sufriendo ahí al fondo. El otro sufriendo ahí al fondo, güey. Y la bala aquí tranquila. ¡Oh, tía! Ha terminado, ¿eh? Uno contra uno. Vale, vale, chicos. Ahora sí que sí. La bala y el caballero. ¡Que comience el juego! Aquí tenemos a la bala saltando. Diciendo, esto es mío, perros. Esta es mi partida. Nací para esto. Y no voy a darme por vencido. Está ahí la bala. ¡Oh, la bala se la está jugando horrible, eh! ¡Bájenlo de ahí! ¡Bájenlo de ahí! Es tan bueno que se está burlando del rival, eh. Está a punto de terminar esto. ¿Quién será el ganador? Esto ya va a terminar, chicos. Estamos nerviosos. No quiero una final con la bala porque sé que la voy a cagar. Pero el caballero es digno de esta pelea. ¡El caballero se va a ir! ¡El caballero continúa! ¡El caballero no se rinde! ¡El caballero es buenísimo! ¡El caballero y la bala juntos! ¡Agarrados de la mano! ¡Agarrados de la mano uno tras otro! Son buenísimos en este videojuego. Han entrenado toda su vida por este momento. ¡El caballero! ¡El caballero se ha caído! Un aplauso para la bala, chicos. ¡Qué buena! Y que ya no puedes entrar tú, eh. ¡Vale, chicos! Prepárense. 50 personas en esta partida privada. La segunda del día. ¡Claro que sí! Sponsorizado por Blend Freshon. Te preguntarás, ¿Blend, si gano, qué me das? ¡Nata! Pero te llevas unos aplausos de todo el chat y en un próximo video cuando se suba en el canal. Si ves esto, deja tu like y suscríbete, perro, para más partidas privadas. ¡Comienza la segunda partida! ¡Claro que sí! Ahora sí, el Blen está jugando. ¡Ahí está! ¡Hay dos balas! ¡Hay dos balas en esta partida, chicos! ¡Me lleva el diablo! ¡Me lleva la que me trajo! ¡Me lleva el coxila! ¡Vámonos! No vamos a primer lugar, pero lo estamos haciendo muy bien. Hay que tener cuidado de que la gente no se empuje. Por favor, sin empujarse. Es como el método de la Ciudad de México. ¡No se empuje, señora! ¡Señora! ¡Señora, que no me agarres, señora! ¡Ayúdenme a empujar! ¡Empujen! ¡Empujen! ¡Se cerró la puerta del metro, güey! ¡Empujen! ¡Salimos! ¡Pan de culo el que toque la bola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¡Let's go! Subimos tranquilamente. La gente se va a empujar aquí. Esquivamos rápidamente. La gente me está empujando. ¡Estamos a punto de clasificar! ¡Clasificamos! En la primera partida de Blenfresham Community. ¡Vamos! Primera partida, chicos. ¡Y esto no termina! ¡Y esto no termina aquí! ¡Adiós! ¡Pobrecitos! ¡Sí se cayeron bastantes, güey! Pero seguimos con vida. Seguimos arrancando. Seguimos en esta copa. ¡Ok, amigos! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¿Por dónde será bueno avanzar? ¿Por el medio, no? No, por acá, por acá, por acá. ¡Qué buena suerte estoy teniendo! ¡Qué buena suerte estoy teniendo en esa partida! ¡Saltamos! Seguimos a la bala, ¿eh? No, por acá, por acá, por acá. ¡Ay, ábrete! ¡Ábrete, sésamo! No, no, ¿cómo tarda esto, eh? Saltamos aquí, tranquilamente. ¡Y nos vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Let's go! ¿Vieron? Así se maneja esto, chicos. Tenemos aquí a llamado Chefcito Chef. ¡Qué cabrón! ¡Contexto, contexto, contexto, contexto! La persona que acaba de reaccionar si a quién es es un compa, güey, que se acaba de meter y lo clasificó. ¡Qué pendejo! No sé qué podemos hacer. Yo creo que si me subo acá, me subo acá, ¿no? Fácil y rápido. ¡No me sales, mamón! Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien. La gente se va a empujar porque la gente es así siempre. ¡No! Me solté, no pasa nada. Todo puede pasar, ¿no? Quítate, 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 quítate. Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Jalan esto, jalan esto. Vale, aquí está toda la people. Aquí está toda la people. Se puede, se puede, se puede. Se está logrando el sueño. Estamos cruzando los Estados Unidos. Vamos a, vámonos de aquí. Estamos cruzando la frontera, chicos. Lo estamos logrando. Ah, ok. Este aquí, allá. Ah, es que de panzoso se llega, ¿no? Quítese, quítese, señora. Uy, uy. Ya clasificó dos las balas. Es que... ¡Quítate! Es que no sube su trasero enorme, ¿eh? Se tarda años en subir la señora esta. Ya me hizo perder el tiempo, güey. Quítense, 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 chicos. Déjenos los profesionados. ¡Quítate! Güey, de verdad. Güey, ya no clasifiqué por la culpa de una señora, güey. Ay, de verdad, la people. Quítense, quítense, estorbos. Grandes. Ya lo pasé por la culpa de la señora, güey. ¿Vieron eso? Es que salto y están las nalgotas de esa vieja. Ay, Dios mío. Es que digo que es una señora porque parece skin de mujer, güey. Pero realmente no supe quién fue. Ah, mira, fue ese de ahí en medio. El que está aquí, güey. Fue este, el estorbo. ¡Ay, Jesucristo! ¿Hay alguna balita? Esta balita. Iker. Otra vez Iker en la final, güey. Vamos a aprender un poquito de Iker. Que sí, Iker. Que sí. Que eres muy bueno, Iker. Vale, la neta yo no sé cómo se juega este. Dos. Ah, ok. Creo que tienes que checar cuántas frutas hay en el juego. ¡Qué cagado! El mejor del mundo, chicos. El mejor del mundo, no hay ninguna duda. Es el mejor jugador que he visto yo en la faz de la tierra. Oye, pero si ya es el último, ¿por qué no ha ganado? Fall Guys, ya te diste cuenta que es el único, ¿no? Del mapa. A menos de que se muera y nadie gane, ¿eh? Sería increíble. Ojo, se viene. Ojo, se viene. Cero frutas. ¿Qué frutas no hay en el juego? Una pera. ¿Eso ha sido un hacker? Díganme que fue el hijo de p*** que me estorbó. ¿Que no me hizo lograr el salto? ¿Que, que, hijo de p***? ¿Qué frutas no hay en el juego?